MÚSICA Aquí en la isla de Monte Cristo Tecoluca, departamento de San Vicente, se encuentra la plantación del marañón orgánico. Y nosotros vamos a realizar un recorrido por esta plantación que además está generando frutos e ingresos a las familias en este sector. Veamos. Para llegar a la plantación del marañón orgánico, o como los lugareños lo llaman la marañonera, se caminan aproximadamente cinco minutos por los senderos que los mismos productores han diseñado e incluso se deben vencer algunos obstáculos para llegar al destino. Entre una gran vegetación se encuentra el maravilloso cultivo del marañón orgánico. Realmente cuando hablamos del marañón, estamos hablando de que es un cultivo que tiene quizás unos 30, 40 años de estar aquí cultivado en la isla de Monte Cristo, el marañón orgánico. Entonces, y sabemos de que es una de las fuentes de ingresos hacia la comunidad de Monte Cristo, pero también no solo para Monte Cristo, como decía anteriormente, es algo que hay más beneficios por lo del marañón a otras comunidades directamente, incluso hasta fuera del país, ¿verdad? Cuando hablamos del cultivo de marañón en la isla de Monte Cristo. En la isla son 8.5 kilómetros de plantación del cultivo, donde se contemplan los colores rojo, naranja y amarillo de la cáscara de este fruto, y su peculiar olor hace irresistible degustar los marañones durante el recorrido. O sea, se cuenta con dos variedades de marañón, el Trinidad y el Martinica, que son dos variedades más comunes de que son de las que se cultivan. Entonces, yo soy el encargado de andar en las cuestiones de campo, del manejo, las buenas prácticas, porque el producto que saca, o sea, la planta procesadora, que es con la que yo laboro, es 100% orgánico. Pero claro, va a depender de mí de verificar si el productor está haciendo buenas prácticas agrícolas y está cumpliendo con las normativas orgánicas. La isla está rodeada de agua del río Lempa, sin embargo, la llegada no es un impedimento para conocer estas magníficas plantaciones de este fruto. Lo que es el proceso del marañón orgánico, primero comienza con lo que es la poda de los árboles, la reparación de los cercos para evitar que no entren animales a las parcelas, y luego pues se comienza a hacer lo que es una limpieza, a retirar todo lo que es la hoja, para que el producto esté cayendo en lo limpio. Y luego ya cuando empieza a producir, a caer lo que es el marañón, ya se empieza a lo que es la recolección de las semillas. Para nosotros es un orgullo pertenecer a esta asociación y estar trabajando en lo que es este cultivo, porque la verdad de las cosas, esto es como lo más fuerte, digamos, de nuestro sector, es lo que nos permite llevar mayores ingresos a nuestra familia. Hoy en día estamos exportando semillas de marañón a tres países, vean que es Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y a través de estos medios le hacemos la invitación a todos los productores de marañón orgánico, a todas las personas de nuestro país y de otras partes, a que visiten Tecoluca para que puedan participar en lo que es el Festival del Marañón, que se estará realizando el próximo 9 de abril en el Parque de Tecoluca. Los frutos obtenidos en especial los de la segunda cosecha, son utilizados para el día del Festival del Marañón llevado a cabo por la Alcaldía de Tecoluca. Si usted es amante de esta fruta, la invitación es para que visite este majestuoso lugar y disfrute de las cosechas que con mucha dedicación los más de 60 productores se encargan de dar cuido y mantenimiento al marañón orgánico. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.